La Secretaría de Salud de Michoacán, a través de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, trabaja en la vigilancia del agua para el uso y consumo humano. El año pasado verificó un total de 347 plantas purificadoras de agua y 46 fábricas de hielo. De acuerdo con Georgina Jiménez Legorreta, responsable del programa de agua y hielo purificado de la Direpris, los negocios que procesan agua embotellada y hielo son verificados mensualmente para constatar que las instalaciones se encuentren en buen estado y que exista mantenimiento y limpieza constante. También se verifica que las campañas se apeguen al reglamento de los procesos de purificación del vital líquido para que pueda ser comercializado, a fin de proteger la salud de la población ante los posibles riesgos de origen microbiológico. Entre las especificaciones de las cuales están sujetas las plantas de agua, destaca que el personal que está en contacto con la materia prima, material de empaque y el producto en proceso y terminado deben demostrar higiene, además de que los empleados deben de usar cubrebocas y cubrepelo y mantener las manos limpias con las uñas cortadas y sin barniz. Los garrafones del vital líquido deben contar con tapa inviolable que debe tener un sello de garantía. Con información de redacción, informa Cuasar TV.